¡Hola familias y feliz día de San Patricio! Vamos a hablar hoy de la última edición del Boletín Familiar, el noticiero de Norwood, de la Escuela Primaria Norwood, de las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore. Hoy es el jueves 3 de marzo de 2022. Y como siempre vamos a comenzar con las fechas importantes. Esta semana que viene, el lunes 7 de marzo a viernes 11 de marzo, es la Feria de Libros Scholastic. Y vamos a hablar de eso más en detalle. Viernes 18 de marzo, todas las escuelas de BCP van a cerrar, BCP se van a cerrar 3 horas temprano. Norwood se despide en particular a las 12 y 20 de la tarde. Y el viernes 1 de abril, lo mismo, van a cerrar 3 horas temprano a las 12 y 20 aquí en esta escuela, pero en todas las escuelas 3 horas temprano, porque es el fin del tercer cuarto escolar. Ok, y bueno, vamos a cambiar un poco cómo hablamos de estos boletines aquí por video. Vamos a resumir más que todo, en vez de no gastar tanto tiempo en tanto detalle, para suplementar la versión escrita. Y si tiene más preguntas, pueden preguntar al hablar con la maestra, o hablar con la escuela, o conmigo, para que le podamos dar más información. Esta sección son los boletines de referencia que contienen información que a lo mejor puede encontrar útil. La tienen por fecha para que pueda ir a la página en su celular o su computadora, y puede encontrar la sección entre esa fecha que habla de estos recursos. Por ejemplo, cómo puede usar el calendario de BCPS para averiguar y comprobar con las fechas en cuando está cerrado, o hay fiesta, o eventos especiales, o salen temprano. Y también hay otro que le deja saber cómo actualizar los contactos de emergencia, si quiere alguien nuevo a recoger a su hijo o hija. También hay uno que hablaba sobre las políticas de llegadas tardes, salidas tempranas, y también cuando son ausentes, y cómo justificarlas. Hay un video nuevo que habla sobre eso, entonces puede hacer clic aquí en ese enlace, y lo vamos a tener en la descripción del video también. Ahora, concurso de la palabra secreta del boletín. La semana pasada iniciamos un concurso para encontrar una palabra escondida entre el boletín, la versión escrita, que tenían que tratar de encontrar y luego mandar a mí, enviar a mí cuál sea la palabra, y su nombre como madre o padre, y el nombre de su hijo o hija. Y tuvimos 15 familias nomás que lograron hacerlo correctamente, y la palabra era historia. Historia era la palabra. Entonces, no va a ser parte de una oración, y lo vamos a hacer otra vez esta semana. Simplemente mándame un correo electrónico o llámame y déjame razón. Si no tiene correo electrónico, pues déjame razón en buzón de voz, y me puede llamar al número de mi oficina, que es diferente de la línea de ayuda al español, al 443-809-1505. Ese número no acepta mensajes de texto, pero es mejor que mande eso por mensaje de voz en este instante. Ok, y lo vamos a lanzar otra vez, no se lo olvide. Entonces, aquí va a haber uno esta semana, escondida, y felicitaciones a una de las madres de nuestros estudiantes de segundo grado, que ganó el 100 dólares, el premio a tarjeta para el supermercado Save-A-Lots. Ahora, los tapabocas y mascarillas ya son opcionales, y solo hay dos circunstancias en que van a ser obligados que tienen que seguir usándolos. Cuando regresan a la escuela en un tiempo de cuarentena corto, y tienen que tenerlo puesto por 10 días desde el comienzo de los síntomas, o la última fecha de exposición que fue expuesto al virus. Esto es una conversación con la enfermera que le puede ayudar a definir eso. Y también para las personas que tienen síntomas, no necesariamente diagnosis, pero síntomas, y que están aquí en la escuela y tienen que irse a hablar con la enfermera. Mientras que están con la enfermera en su oficina, tienen que tener puesto ahí su cobertura facial. Eso es todo. Lo demás es opcional, y vamos a respetar las preferencias de las familias con este asunto. Ahora, último seguimiento de la última sesión de Café en Conversación. Vamos a dar las gracias al señor Jeremiah, que nos ayudó a entender mucho sobre la iniciativa comunitaria de la escuela y cómo podemos traer más apoyos y recursos para la escuela. Yo hablé un poco sobre cómo mi posición le ayuda a él y las familias también, en una manera parecida. Pero más que todo, él tiene que hablar con la más cantidad de familias que posible. Tiene un requisito que alcanzar de datos. Entonces, yo sé que algunos ya han hablado con él, pero si uno faltó o no ha hablado con él y quiere hablar con él para dar sus opiniones, él tiene que hacerle ciertas preguntas también. Durará como unos 15 minutos, quizás un poco más, pero habla con él. Aquí está en su formación de contacto y puede llamarlo, dejarle una razón o puedes mandarle un correo electrónico para hacer una cita de uno a uno. Y ahí puede agarrar sus sugerencias, sus opiniones sobre cómo podemos mejorar la escuela y le explica más sobre el programa. Ahora, ya es la hora de la feria de libros de Scholastic a Norwood. Y como hablamos, va a comenzar el lunes 7 de marzo y terminar el 11 viernes, 11 de marzo. Es toda la semana. Antes hubo un componente después de escuela que podían asistir los padres, pero esta vez es solo el componente durante las clases. Entonces, van a durante su clase de biblioteca, van a ir a visitarlo una vez a la semana. Si quieren tener una visa previa, pueden hacer clic en el link y pueden verlo una versión digital, una página que tiene y pueden ya ver como el católogo y tener una idea que quizás quieren comprar. No es obligatorio. Son los que quieren comprar algo, hay que traer dinero y le pueden dar efectivo de vuelta. Les puede dar efectivo para que compran y devolver dinero a la familia. Ahora, para buscar clínicas de vacunación de COVID-19 locales para toda la familia, hubo uno que hablamos, la última edición del boletín, que faltaba en marzo. Ese ya se cerró. El que era para la escuela primaria Berkshire el 16 de marzo. Ya no está aceptando más. Todavía lo van a tener, pero para los que ya tienen cita. Entonces, otro recurso para conseguir un proveedor médico o una clínica que le puedes dar vacunas a todos los miembros de la familia, pues puedes llamar entre las 8 de la mañana y 8 de la tarde, la noche, 1-855-634-6829. Hay un menú bilingüe pregrabado y puede oprimir los botones correspondientes para hablar con alguien en español. Si diga un error, como que intenta de nuevo, hágalo una vez más. El último que oprimió, oprímelo una vez más. A veces eso ocurre, aunque lo hiciste bien. Entonces, quería advertir que no es un error, es un problema con el sistema, pero sí igual lo puede atender. O puedes hacer clic en el enlace para llevarle una versión en línea de la misma herramienta y uno puede en línea buscar a través de la computadora o su celular también. No tiene que llamar específicamente. la matriculación de nuevos estudiantes de grados pre-kinder y kinder para el año entrante ya casi va a comenzar. Entonces, para tener en cuenta, tiene que tener 4 años lo más tarde, el 1 de septiembre de 2022, para aplicar, para matricular y aplicarse para una posición de pre-kinder para este año entrante. Ahora, tiene que tener 5 años lo más tarde, el 1 de septiembre para solicitar, no, para inscribirse ya, porque es mandatorio, para kinder. 5 años, 1 de septiembre para kinder. 4 años, 1 de septiembre para pre-kinder. ¿Ok? Cualquier pregunta, llámenos. Vamos a tener ciertos días en que vamos a tener citas para que puedan venir y le ayudamos con terminar porque tienen que intentar de comenzar su inscripción por el paquete. ¿Ok? Ahora, el recurso familiar de matemáticos de febrero, aquí está, como siempre, por grado y idioma, inglés y español. Puede hacer clic para ayudar a repasarlo con su hijo antes de que comience una nueva lección en su currículo. Y el programa de alfabetización familiar para primavera de ESOL, de CCBC. Esto ya habíamos hablado. Haga clic para ver el folleto informativo que le deja saber a qué horas y dónde tiene que ir. Ya viene el 7 de marzo para tomar este curso que es gratis para poder aprender inglés gratis y le ayuda a aprender un inglés muy único que le ayuda a ser exitoso e involucrado en el académico, en la carrera académica de su hijo, hija. Entonces, bueno, eso es todo. Pues muchas gracias siempre por su colaboración y como siempre, que siguen aprendiendo.